Esta mañana pues tiene toda la razón, no es que la derecha o el centro derecha se la ponga votando al presidente del gobierno, sino que determinados partidos, yo no sé muchas veces si es porque quieren salir en la tele al precio que sea, o porque están nerviosos por las encuestas o por lo que sea, pues efectivamente se la ponen votando en este caso al Partido Socialista y al presidente del gobierno. Creo sinceramente que todo esto es una cortina de humo, como bien decía la presidenta y comentaba Luis, yo creo que es una cortina de humo que tapa los graves problemas que tiene ahora mismo este país, ya no solamente el tema de la sedición, el tema de la malversación, sino el tema también, lógicamente, de las consecuencias que está teniendo para la mujer, eso sí que tiene consecuencias directas para la mujer, como son todas estas escarcelaciones que se están produciendo debido a una legislación absolutamente errónea, a una legislación que no quieren reconocer que está sacando a la calle un montón de gente, incluso hoy veíamos en algún periódico de entidad nacional que ya hay personas que van a salir a la calle y que están amenazando nuevamente a las víctimas, en este caso incluso con asesinarlas, y sinceramente creo que esto es un debate estéril, que el presidente Mañuco, que es lógicamente la máxima autoridad del gobierno de Castilla y León, ha dejado claro y rotundo, y hay que tener en cuenta que en estos meses que nos quedan cualquier brizna de polvo que pueda haber el Partido Socialista en el conglomerado del centro-derecha, pues lo va a aprovechar para intentar magnificar problemas donde sinceramente no los hay, puesto que ya son ellos generadores de gravísimos problemas, y no solamente eso, sino también problemas económicos que desgraciadamente nos, como los nubarrones que esta noche nos circundan, circundan en ese caso la sociedad española. Luego te voy a preguntar...